¿Con quién cojo ahora que mi marido está con nadie? Porque yo no sé como tú. Yo estoy con mi marido porque lo amo y lo respeto. Y si yo no pegue cuerno, él está afuera, mucho menos lo voy a hacer adentro. Lo que igual no es ventaja. La gente como tú no puede juzgar a los... Así que se nota que te han pegado tu cuernito, que estás dolido. Yo te entiendo. Eso es malo cuando te pegan cuerno, ¿verdad? A mí me han sido infiel anteriormente, pero por eso yo no puedo pensar que a todo el mundo le pegan cuerno. Pero entiendo tu dolor, te acompaña en tu sentimiento. Espero que algo tú tienes que tener. Si las mujeres se meten contigo y te pegan cuerno siempre, Marcos, tú estás mal. Pido mucho. Voy a orar por ti para que te dejen de pegar cuerno. Voy a orar por ti. Hay que orar por Marcos para que no le peguen cuerno, ¿ok? Ya lo sabes, señores. Suscríbete, dale me gusta, comparte, ayúdanos a seguir creciendo. Nati Natasha respondió de manera, ya lo sabes, muy molesta, señores. A quien le envió un mensaje a un a una persona le respondió Nati Natasha de mala manera, muy molesta. Se ve en este audiovisual de Nati Natasha, Nati Na, donde le dice yo no soy como tú, ladrón juzga por su condición. Y ella afirma de que anteriormente le fueron infiel a ella. Entonces ella, que sabemos que es la esposa. Ella es nativa de Santiago de los Caballeros, Nati Natasha, aquí en República Dominicana, señores. Una estrella de lo que es la música urbana. Y aunque su pareja, Rafi Pina, un gran manejador, un gran empresario artístico, está preso, no quiere decir que Nati Natasha no respete sus votos como pareja. Ella lo hizo ver, lo hizo sentir y eso en ese en vivo ella se la dejó caer a una persona, a uno de sus seguidores, que creo que no es seguidor, porque la llamó infiel. Ya lo saben, con quién, con, ustedes saben, ahora, que mi marido está preso. Dijo Nati Natasha, molesta, ante la pregunta del seguidor, con nadie, porque yo no soy como tú. Yo estoy con mi marido, porque lo amo y lo respeto. Ella que, eh, confirmó, ella, que durante las primeras semanas daba vuelta en la cárcel, señores. Y, entonces, ella, más claro que el agua, dice aquí en la nota, después de que un jurado del Tribunal Federal de San Juan, Puerto Rico, encontrara a culpable a Pina Records por dos cargos de posesión, eh, ustedes saben, la, el arma, la cantante dominicana, no se ha separado del padre de su hija, vida y sabe, señores. Entonces, ella continúa diciendo aquí, si yo no pegué, eh, él estando afuera libre, mucho menos lo voy a hacer ahora, dice Nati Natasha, eh, que él está adentro en la cárcel. Reiteró la artista y siguió reclamando. La gente como tú no puede juzgar, el ladrón juzga por su condición. Acto seguido y con un tono de burla, la intérprete de, la intérprete de la música urbana pidió oraciones por el cibernáutico, por la persona Marcos, seguro se llama, hace que dice la nota, esa nota que te han pegado cuerdos, cuerditos. Yo te entiendo, eso es malo, cuando te pegan los, y a mí me han sido infiel anteriormente, pero entiendo tu dolor. Dijo, te acompaña en tus sentimientos, si las mujeres se meten contigo y te pegan los, ustedes saben, siempre voy a orar por ti, para que te dejen de pegar. Bueno, sí mismo, lo dijo, dominicanamente hablando Nati Natasha, señores, que ella ha estado realizando colaboraciones, Nati, y de verdad, nosotros hemos visto, hemos visto un gran crecimiento en Nati Natasha, se me estaba buscando un dato ahí de Nati Natasha, sus números, quería hacer una comparación, del antes y el después. O sea, antes de que Pina estuviera privado de libertad, y también el después de Nati Natasha, que anteriormente, vuelvo y repito, ella estaba pasando por una situación muy complicada, ella admitió de que estaba con una situación que le daba para dar vueltas, vueltas, en la cárcel, ya, o sea, afuera, en las afueras. Entonces, ellos estuvieron en primer encuentro, y ella no se ha separado del padre de su hija, señores, Pina tiene más hijos, pero ellos tienen esta pequeña. Entonces, Nati, muy dominicana, se enfrentó, vamos a decirles, se enfrentó con este seguidor. Aquí viene el comentario, parte del comentario, la noticia, la información. Antes de eso, suscríbete, dale me gusta, comparte, ayúdanos a seguir creciendo. El Capitán RD, muchísimo contenido, viene muchísimas cosas buenísimas para todos ustedes. Estén pendientes. Así que, Nati, a veces, ayer les muestra que es un ser humano igual que nosotros. Tienes momentos y, a veces, los fanáticos en estos en vivo, no relajan, no vacilan, no tienen que ver y la dejan caer, o sea, la tiran, la lanzan. Quieren darle duro a los artistas, a las figuras, a los famosos, cuando realizan en vivo, con preguntas que no van, no van, o sea, en el momento que tal vez lo desconcentran a esos artistas. Y esto fue el caso de Nati Natasha, porque la noticia ha recorrido de que ella le responde molesta a este seguidor, a este fan, que yo creo o entiendo que no es fan, porque un fan no lo va a preguntar. Un fan de Nati Natasha, aunque se haga en la cabeza, diga, ¿pero con quién ella está ahora? ¿Con quién de estos raperos, reggaetoneros, artistas, urbanos, quien sea, figura, serio, tiguerón, o sea, no figura, al que le guste? Porque es mujer, y se ve muy bien. ¿Con quién estará Nati Natasha ahora? ¿Con quién? Yo sé que muchos se hacen, se han hecho a diario, a cada momento, y después de ver esta noticia, o escuchar ese rumor, se están haciendo la pregunta, pero sí, Nati, tú sabes que tú eres una dura, una duraga, y entonces, ¿con quién tú estás ahora? Porque dicen que cuando el hombre o la mujer se va lejos, fuera, y no tienen ese contacto, la relación se va quebrantando, se va rompiendo, se va deteriorando, y mucho más dicen cuando están privados de libertad. Es una situación difícil. Para mí, Nati le respondió muy bien, como debiera de responderle, como una humana, como una mujer normal, y también confesó de que le habían hecho infiel anteriormente a ella, y ella le respondió como debiera de responder. Porque así como tú no mides una pregunta a un artista, a una figura, asimismo, una figura te va a responder como quiera, entiendo yo, guardando la distancia, el respeto, pero cuando falta hacer el respeto en una pregunta, no espere que te vayan a respetar. Nati, Natacha, responde molesta a un seguidor, supuestamente, que le habló, que le habló mal, una pregunta, le hice una pregunta que no va. Señores, suscríbanse, denle me gusta, comparte, ayúdanos a seguir creciendo, el Capitán Heredé, desde Puerto Plata, República Dominicana, en todas las redes sociales, recuerden que vienen muchísimas cosas interesantes aquí, en su canal de YouTube, el Capitán Heredé. Nati Natacha responde malísimo a un seguidor, y ustedes saben lo que le dijo Nati, Nati le dijo de todo, ya lo saben, suscríbanse, el Capitán Heredé. Nati Natacha responde malсемé�.